Santo y pecador Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad de la vuelta a fase 2 en Catamarca ¿Y por qué volvemos a fase 2? El gobernador nos pidió solidaridad, nos pidió comprensión y los catamarqueños la tuvimos El presidente de la nación también nos pidió y los argentinos la tuvimos Llevamos más de 6 meses de cuarentena Ninguna sociedad soporta una cuarentena tan larga Pero la solidaridad se tiene que pedir dando el ejemplo El ejemplo no puede ser que cualquier hijo de vecino entre a Catamarca y tenga que hacer 14 días de cuarentena como debe Porque es el cálculo que se hace en el que uno puede mostrar el contagio Y el gobernador vuelve, se hace un hisopado que da negativo y al otro día está en la Cámara de Diputados El virus no ataca a unos sí y a otros no Nadie está inmune a esto Tenemos que asumir las responsabilidades Tenemos que eliminar el miedo No podemos volver a cometer los errores que se cometieron hace 30 años Tenemos que saber que la sociedad va perdiendo el miedo Y eso es muy importante Porque usted gobernador Tiene un equipo que está trabajando muy bien Y que ha tenido muchos aciertos en el tema de salud Sobre todo con el tratamiento de la pandemia No voy a entrar a hablar de los hospitales ni tampoco de las postas Estoy hablando de la pandemia La ministra en eso ha trabajado de una manera importante Y ha hecho con responsabilidad las cosas Pero cuando uno le pide a la sociedad que sea solidario Cuando uno le pide a la sociedad que aguante 8 meses sin aumento de la administración pública Porque no funciona tampoco el sistema privado Cuando uno ve que muchas veces se cometen injusticias por la justicia Y que muchos sindicalistas hoy no se animan a decir las cosas de la manera que habría que decirlas Y las que los dicen no les va tan bien Entonces, gobernador, no nos equivoquemos Tiene que haber libertad con responsabilidad Tenemos que hacerle entender a la gente que esto no es una casa de bruja Sino que es asumir responsabilidades Y estamos dispuestos a ayudarlo Pero tiene que dejarse ayudar Esto no son decisiones autoritarias Son decisiones que se toman en conjunto Y no es tan solo de los quienes gobiernan También con la oposición Todos tenemos que saber la verdad Gobernador Míreme a los ojos O mírele a los ojos a los catamarqueños A todos los catamarqueños Y sabe qué Tenga cuidado con los picasesos ¿Sabe quiénes son los picasesos? Los que le dicen a todos que sí Que todo está bien Hay que dormir con una almohada Que tenga un murmullo de molestia Y que sienta que la sociedad todos los días Tiene necesidades Tiene que saber De una vez por todas Gobernador Como lo tiene que saber el presidente también Que estamos dispuestos a ayudarlo Que estamos dispuestos a salir adelante Pero nadie puede ayudar Al que no se deja ayudar Tiene que empezar a pensar Que si hay voces Que son distintas Es porque algo no está andando bien Gobernador Es hora De que asuma un diálogo amplio Para resolver Los problemas que son de todo Porque la pandemia No es solo un problema suyo Es un problema de los argentinos De los catamarqueños Y del mundo